Saludos a todos. El día de hoy, el colegio me ha pedido que como presidente del Consejo Estudiantil de High School les dirija un discurso a mis compañeros a modo de reflexión y de motivación. Y les voy a ser muy sinceros, al inicio no tenía ni idea de qué decir. Y aunque sé que esto no suena precisamente motivador, lo digo porque pienso que refleja muy bien la situación en la que todos nos encontramos. Truncando a los que no conocemos y atrapados en una tormenta que realmente no sabemos cuándo lo ha terminado. Pero sabiendo que lejos en el horizonte hay tierra y que trabajando juntos, remando como equipo, podemos llegar. Por esto es que les pido que no desistan y que confíen en todos los que los están apoyando. El Consejo Estudiantil, el equipo de profesores, la gente de High School y el personal administrativo pertinente está tomando medidas y proponiendo actividades que nos van a facilitar a todos atravesar este pesado camino. Gracias. El Consejo Estudiantil El Consejo Estudiantil El Consejo Estudiantil